para ir a Venezuela y contarles que allí, líderes de la oposición están denunciando que el ejército, bajo las órdenes de Nicolás Maduro, ha decidido realizar el bloqueo de un puente fronterizo evitando la entrada de ayuda humanitaria. Es el puente fronterizo de Tienditas que une la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira. El ejército de ese país atravesó un camión cisterna, un container e incluso puso en el sitio un convoy de la Fuerza Armada Nacional con el fin de impedir que ingrese a Venezuela cualquier tipo de ayuda humanitaria. La denuncia la hizo a primera hora el diputado opositor Franklin Duarte, quien aseguró en su cuenta de Twitter que el bloqueo es una orden del gobernante Nicolás Maduro y del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. En sus redes también publicó una imagen en la que se puede observar un vehículo militar sobre un puente. La ayuda humanitaria para Venezuela ha sido solicitada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, pese a la negativa del gobierno de Nicolás Maduro, que asegura que esto puede dar paso a una invasión extranjera.